Vamos ahora a otro tema, una semana clave también para las pensiones, porque si bien el oficialismo está conversando para cuadrarse junto al gobierno en un nuevo sistema previsional, lo que se conoce como la mesa técnica encargada de trabajar en la reforma presentó hoy día su propia propuesta. ¿De qué se trata? Le hacemos doble check a esta historia. Que el aporte contributivo de los empleadores llegue a un 6%, también pueda ser administrado por un ente público bajo un sistema que queremos crear como nuevo sistema de pensiones mixtos sustentados en la solidaridad social. Son las bases de la propuesta previsional que siguen trabajando parlamentarios de oposición y que dentro de los próximos días podría ser entregada al Ejecutivo, con algunas condiciones que incluso serían fundamentales para aprobar lo que el gobierno presente. Un acuerdo nacional por las pensiones que viviría es claves en cuanto a la distribución del aumento en cotización. ¿Cuál es el detalle de la propuesta? ¿Cuáles son los plazos establecidos? Hacemos un doble check a este tema. Dato número uno. La oposición lleva semanas trabajando una propuesta en torno a las pensiones que pretenden entregar al gobierno. Lo más claro sería este aumento de un 6% en las cotizaciones con cargo al empleador y con un foco completamente social. La mayoría de ellos aspira a que todo el alza vaya a un fondo común, pasando hacia un sistema mixto. Un nuevo ahorro administrado por un ente distinto a las AFP, quienes solo se quedarían con el actual 10%. El borrador diseñado plantea que las AFP traspasen el 30% de sus utilidades netas al fondo colectivo y que se fije en un límite de estas, además de participación de los afiliados al directorio. Dato número dos. Una propuesta que de todos modos sostiene dividida a la oposición. Esto porque según la senadora del PPD, Adriana Muñoz, la democracia cristiana apunta que el aumento del 6% no sea todo para el fondo solidario, sino que una parte vaya a las cuentas individuales de los futuros pensionados. Esta será una semana clave para la iniciativa, ya que diputados y senadores aspiran a llegar a un acuerdo lo antes posible para luego presentar las ideas a Chile Vamos y al gobierno. Dato número tres. Un proyecto que está hace cinco años en el Congreso y que tras el estallido social ha sido modificado. El Ejecutivo en reiteradas ocasiones ha manifestado la prioridad de la iniciativa y debe ahora presentar indicaciones que apunten a un aumento en las cotizaciones. El proyecto del gobierno podría tener un aporte solidario, tal como se planteó en el anterior mandato de la presidenta Bachelet. Chile Vamos se llamó al diálogo, pero también a pensar en el futuro de la plata que debe mantenerse para financiar las pensiones. La UDI aclaró que ellos van por el aumento del 6%, pero para las cuentas individuales y que el Estado es quien debe hacerse cargo del fondo solidario. Dato número cuatro. No hay fechas concretas para presentar propuestas, indicaciones ni menos proyectos a un cambio, que es una de las prioridades de la calle. La propia asociación de AFP manifestó que ellos no tienen ningún problema en generar marcos solidarios, pero que un sistema de reparto no asegura mejores pensiones y que es fundamental saber de dónde y cómo se podrían sacar los recursos para un sistema de reparto.